Ah, están ahí. Bienvenidos. Permítanme leerles algo. Emplear combustibles fósiles para extraer energía debe ser tan solo una etapa en la evolución. Es un bien limitado y tarde o temprano se agotará. ¿Qué me dicen? Parece una conclusión extraída de la actual crisis energética, ¿verdad? Pues no. Lo escribí yo en pleno 1900, en los primeros años de la Segunda Revolución Industrial. Miren, miren. Tarde o temprano se agotará. ¿Y qué ocurrirá cuando se agoten los combustibles fósiles? Sí, la ruina de la fibrilización occidental, tal y como la conocemos. Sí, pero entonces escribí esto. El hombre que logre controlar este consumo sin sentido será un gran benefactor de la humanidad. ¿Un gran benefactor de la humanidad? Yo seré ese hombre. Entonces me di cuenta de que el futuro de la producción energética debía radicar en las fuerzas de la naturaleza. Sí, yo fui uno de los primeros en hablar de energías renovables. De hecho, ya en 1900 escribí algo tal que... tal que... tal que... ¿Qué? Ah sí, perdón. Veo tres vías posibles. Emplear la fuerza del viento, utilizar la temperatura del interior de la superficie terrestre y, sobre todo, aprovechar directamente la energía del sol. Ya, pero asumámoslo. A día de hoy, las energías renovables ni son tan renovables ni pueden competir en rendimiento con los sistemas tradicionales. También está la energía nuclear, pero todos sabemos lo que puede pasar con ella. Sí, amigos. Necesitamos soluciones energéticas revolucionarias. De lo contrario, será la ruina de la civilización occidental. Tal y como la conocemos. No seas sagorero. Te recuerdo lo que escribiste justo al comenzar el siglo XX. Es posible que dentro de un tiempo se desarrollen otras fuentes de energía que ahora son desconocidas. Sí, sí, ya lo sé. De hecho, actualmente estoy trabajando en diferentes proyectos energéticos revolucionarios. Bueno, eso de que trabajas, vamos a dejarlo, que últimamente solo das de comer a las palomas. Por favor, un respeto, soy tuyo del futuro. Hola, soy Nicola, Nicola Tesla. En el TeslaBlog de hoy, ¿Soluciones energéticas de futuro o salvemos la civilización occidental? Hay varias propuestas a cual más loca, desde híbridos de fusión y fisión nuclear hasta fábricas con millones de anguilas eléctricas. Pero hoy solo vamos a hablar de tres de ellas, mis favoritas. De acuerdo, necesitamos gasolina para nuestros coches. Pero, ¿y si fuera posible obtener combustible químico a partir de la energía solar de una manera eficiente y barata? Existen varios proyectos que logran, mediante espejos, concentrar la luz solar para transformar dióxido de carbono y agua en una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, lo cual es el componente básico de los combustibles fósiles, es decir, de la gasolina. Pues con una linterna no funciona. El problema es que para ello se deben alcanzar temperaturas de cerca de 1500 grados centígrados y actualmente no hay recipiente que aguante eso. Si hay algo que el hombre produce en cantidades industriales es basura. Si hubiera una manera de transformar esa basura en combustible, mataríamos dos pájaros de un tiro. Siempre que no sean palomas, claro. La clave reside en transformar las moléculas hidrocarbonadas que abundan en la basura en combustible líquido a temperatura ambiente, algo que hacen muchos organismos de manera natural. Pero aún queda mucho para lograr auténticas gasolineras bacterianas. Ya se han conseguido bacterias transgénicas que crean ingredientes del gasóleo a partir de luz solar y dióxido de carbono. Estas son ideas más o menos locas, pero la auténtica esperanza real de la energía reside en el interior de las estrellas. Las estrellas logran su energía de la fusión nuclear. En su interior, los átomos de hidrógeno están continuamente fusionándose para dar lugar a helio. Este proceso desprende una increíble cantidad de energía. Pero, ¿cómo crear una estrella artificial en la Tierra? Ahora, se necesitan temperaturas de decenas de millones de grados centígrados. Algo inviable. Hasta ahora. En el sur de Francia se está construyendo el ITER, la gran esperanza energética del futuro. En esta instalación, y gracias a una combinación de campos magnéticos, bombardeo de partículas y ondas electromagnéticas de altísima frecuencia, se logrará calentar un gas a 15 millones de grados, la temperatura del núcleo del Sol. Al contrario que en las estrellas, en lugar de hidrógeno se empleará una combinación de deuterio y tritio. Esta reacción genera mucha energía, pero especialmente neutrones libres. Estos neutrones impactarán contra las paredes del reactor, transfiriendo su energía en forma de calor. Calor que podrá utilizarse para generar electricidad mediante el empleo de turbinas. En resumen, una fuente de energía limpia, sin emisión de gases tóxicos ni residuos radiactivos. Extremadamente segura y barata, ya que solo se necesitan unos pocos gramos de deuterio y de tritio para generar energía con gran eficiencia. En fin, campos magnéticos, ondas electromagnéticas de alta frecuencia, turbinas… nada que yo no domine. Por eso me buscan continuamente como asesor. Habrá que esperar para conocer la energía del futuro. Hasta entonces, recuerden, las maravillas de hoy son los sucesos corrientes de mañana. ¿Qué has dormidillo? ¿Qué se note más que estás dormido? ¿Qué crees? ¿Qué pasa es que nadie se duerme así, no? Sí. ¿Sí? Venga. Yo mismo si me dais 10 minutos. Sube el micro. Venga ahí. ¡Acción! ¡Gracias!